Hola, sí, sí, hola. Hola, hola, sí, sí. Hola. Hola, sí, hola. Hola, sí. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. Y así el amor, no me preguntes, no se explica de ti, por esta separación. La luna enciende en el final, dos lágrimas de sal en tus mejillas. Y un beso así en la oscuridad, cultivo y además, que diga adiós. Gaviotas blancas por el cielo azul, se van detrás de tu partida. Y es tu recuerdo cara al sol, que incendia la ilusión de despedida. Y es tu recuerdo cara al sol, que incendia la ilusión de un corazón. Cuando la lluvia del ojo gris, mujer, en cada gota de ser yo, volviendo a tu perdón. Y a tu sonrisa, en cada gota de ser yo, volviendo a tu perdón. No digas no, no me preguntes, no se explica de ti, por esta separación. La luna enciende en el final, dos lágrimas de sal en tus mejillas. Y un beso así en la oscuridad, cultivo y además, que diga adiós. Las tardes de verano a la sombra de un tala, se habré pasado mateando con mi tata y mi mamá. A tiempos florecidos, de dichas y alegrías, cuando feliz en mi rancho con mis padres vivía. Cantaba muy contento, tan libre como el cielo, tal vez solo me faltaban las alas para el vuelo. Qué linda eran las tardes, a la sombra de un tala, en el patio de mi rancho mateando con mi mamá. A tiempos que pasaron, hoy son nubes lejanas, y borrosas esperanzas, las ilusiones vanas. Aromas del pasado, que embriagaron mi mente, hoy no son más que la espuma que deja la corriente. Mi corazón semeja a un río seco de arena, donde un tiempo mal lograron las dichas y las penas. Ya nada me refleja las horas bajo el tala, mateando junto a mi rancho con mi tata y mi mamá. Gracias.